No es reggaeton, es la ronda que retumba ¡La defuso! Dest Kayla va a bailar pero el IGN la va a salvar ¡Electrocutado! ¡Electrocutado! ¡4k, 4k, 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 4k. ¡No me puso What's Lo Comiso! No...! Mi clase... ¿Qué vote fuera? ¿Qué vote fuera el respetado? No sé, no sé, no sé. Ya no lo sé, ya no lo sé, ya no lo sé. No quiero saber nada, no me digáis quién era. Prefiero pensar que lo hice bien. Gracias por ver el video.